El fin de semana pasado, por los acontecimientos de El Salvador, se suspendió la reunión de presidentes del área centroamericana que habíamos solicitado nosotros y que se iba a llevar a cabo en Honduras, porque ahí está la Secretaría Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericana del SICA. Quedó postergada para dentro de una semana y media más. La ponencia de Guatemala, o lo reformamos o lo cerramos. Hemos encontrado ya el mismo espíritu en el presidente Cortizo de Panamá, en el presidente Bukele de El Salvador, en el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras y en el presidente Medina de la República Dominicana. Y nosotros llevamos una propuesta de reforma al Parlamento Centroamericano y queremos que los presidentes la conozcamos porque la posición de Guatemala es o nosotros logramos que se hayan reformas serias al Parlamento Centroamericano, o de lo contrario, Guatemala va a denunciar el tratado y va a iniciar las gestiones para salirse del mismo.